El señor Castiglione. Gracias, señor. Ahora sí, tres minutos. Sí, presidente, le prometo. Gracias, presidente. Solicito que se confirme el acuerdo de consejo de la Municipalidad Distrital de Quillo en representación de mi patrocinada Margot Rofelinda Huerta Osorio, a quien se le atribuye no sólo, presidente, lo establecido en el numeral 8 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades, sino también lo establecido en el numeral 9 concordante con el artículo 63. Ese está en el petitorio del pedido de vacancia. Que no se haya ampliado en la apelación ni se haya sustentado no quiere decir que nosotros no dejemos de informar al colegiado. Presidente, en primer lugar, sobre el tema de la presentación de los documentos. La Ley del Procedimiento Administrativo establece que la presentación del documento en cualquier parte de la dependencia e incluso en una dependencia distinta del Estado pero que sea la administración pública por concepto unitario de nuestro país consagrado en el artículo 43 de la Constitución Política del Perú no enerva su validez. En el caso de Cerro Colorado, tanto en el 2006 como recientemente, el Jurado Nacional de Elecciones estableció y en el caso de Puerto Maldonado, cuando se presentaron los escritos en el despacho de alcaldía, es que daban fe de que habían ingresado a la administración municipal. El hecho es que ingresa a la administración municipal. Presidente, ¿qué se le atribuye a mi patrocinada? Dos puntos. Son dos casos. Se le atribuye a haber ejercido injerencia en la contratación de la señora Ana Isabel Osorio Herrera, quien laboró en la municipalidad de Quillo. Y se le atribuye a haber ejercido injerencia en la contratación de Carlos Leonel Carvajal Murga. En primer lugar, la relación laboral de la señora Ana Isabel Osorio Herrera con la municipalidad distrital de Quillo. Con fecha 22 de agosto, ingresó a trabajar. Y con fecha 1 de septiembre del 2011, el gerente municipal dejó sin efecto, resuelve el contrato. De la relación laboral del señor Carlos Leon Carvajal, Murga ingresó a trabajar con fecha 3 de enero del 2011. El peticionante de la vacancia no ha demostrado ningún entrocamiento. Estamos hablando de dos casos. Este segundo caso es Carlos Leonel Carvajal y tampoco ha acompañado en autos documento alguno que demuestre su relación de supuesto parentesco. Documentos presentados a la administración y termino con esto, presidente. ¿Qué ha presentado mi patrocinada? Con fecha 2 de agosto del 2011, presentó una carta dirigida al alcalde de la municipalidad distrital de Quillo, en la cual, como regidora, se opone a la contratación de doña Ana Isabel Osorio Herrera. Entonces, manifiesta de que no quiere estar incursa en la causal de vacancia. Este jurado nacional de elecciones ha dicho ¿los regidores pueden cometer nepotismo? Sí, pero la injerencia se tiene que demostrar y la carga de la prueba en la injerencia dice salvo prueba en contrario y la prueba en contrario es la oposición. En segundo lugar, con fecha 12 de agosto del 2011, mediante carta dirigida al alcalde, dice, habiendo opuesto con fecha 2 de agosto de la contratación de mi familiar, doña Ana Isabel Osorio, y verificándose que hasta la fecha sigue elaborando, me opongo, nuevamente presenta dos cartas en este caso, oponiéndose a la contratación. Y finalmente, señor presidente, con fecha 16 de agosto, dirige, le contesta a la municipalidad mediante un documento y le dice que no ha tenido ninguna injerencia en la contratación. Y en cuanto a la contratación de Ana Isabel Osorio Herrera, presenta también una carta señalando que no se debe contratar a esta persona. Me es grato de dirigirme, estoy haciendo conocimiento, que me opongo a la expresa contratación. Y en consecuencia, la municipalidad también le contesta diciendo que no ha tenido ninguna injerencia la regidora, mi patrocinada, en la contratación. Preciso, presidente, el jurado ha establecido, los regidores pueden estar en cursos en la causal de vacancia de nepotismo, pero para ello tiene que existir, primero, relación de parentesco, segundo, un contrato, y tercero, la injerencia. El análisis que se hace sistemático es, primero se determina si existe relación de parentesco, después, si hay esta, se pasa al contrato, y si este hay, se pasa a la injerencia. En ambos casos, en el primer caso, en el segundo caso, no se ha demostrado ni que existe ninguna relación de parentesco, en el primer caso, sí hay un parentesco reconocido por nosotros, pero en ambos casos, hay una oposición, y la administración ha contestado que la regidora no ha tenido ninguna participación sobre el particular. Por estas consideraciones, señor presidente, solicito, se desestime el recurso de apelación y se confirme el acuerdo de consejo. Muy bien.